... Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda noche, a la noche definitiva ya de este XXV Concurso Andaluz de Villancico, Ciudad de Algeciras. En la noche en la que vamos, al igual que sucedió en la noche de ayer, a vivir una intensidad de actuaciones, un número importante, una variedad de categorías y donde la música de la Navidad va a sonar con voz propia, tanto la de aquí como la del resto de Andalucía, agrupaciones venidas de distintos lugares de la comunidad autónoma. Nos acompaña invitado de excepción para poder explicar qué es esto del mundo de la rondalle, para entenderlo mejor. Saludos, muy buenas noches y bienvenidas. Hola, José Luis Jiménez Alcaraz, muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Bueno, la de anoche fue una noche fuerte, un plato fuerte. Pues sí, la noche, la verdad que estuvo magnífica la noche, prácticamente cobió las expectativas que teníamos en un principio. Y bueno, y esta noche promete ser fuerte también, esta noche tenemos de locales de rondalla, tenemos tres locales y una de la línea que entra también en la categoría de rondalla. Efectivamente, una noche igualmente intensa donde vamos a disfrutar de la música navideña de nuestra tierra y donde vamos a abrir, que va a ser en cuestión de ya muy pocos minutitos porque ya está José Manuel Sánchez presentándolo sobre el escenario. Vamos a abrir la noche con la coral polifónica Portus Albus de la Sociedad Algecireña de Fomento. Recordemos que ya anoche participaron en la modalidad de coro de cámara, era una interpretación, una música más sobria, con menos componente, una música a cuatro voces. Pero esta noche ya está el completo del grupo, de la coral Portus Albus, donde van a demostrar cómo la música polifónica también es una herramienta, es una modalidad en la que hace llegar la música navideña, ¿verdad, José Luis? Efectivamente, además es una modalidad muy bonita, tiene un trabajo magnífico, ¿no? El trabajo de las voces, la verdad es que... Pues sí, dirigida por José Antonio Sánchez de Ascensao, van a cantar a capela todos los miembros de esta coral polifónica Portus Albus, la música polifónica que saben que está vinculada con la música sacra, la música de iglesia, pero ellas la llevan más allá de sus fronteras originales y hacen sonar, pues, entre otras, la música navideña también y el villancico tradicional. Lo vamos a escuchar en cuestión de unos minutos, ya se está iluminando el telón. Y ahí los tenemos ya. Sobre las tablas, la coral Portus Albus. Ya el que tiras. Aleluya, aleluya, feo de Navidad. Cantemos al niño que ha nacido ya. Aleluya, aleluya, es nuestro arrepentor. Aleluya, que hoy ha nacido el Señor. Cantemos alegres que ha nacido Cristo. Campanas de gloria, no dejéis de tocar. ¡Din, don, din, dan, din, don, din, dan, din, don! Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El sol ¡Gracias! 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 que los ángeles tocan, que nueva me trae. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asúmate a la ventana, porque ha nacido Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que la vida me trae. Bien, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que la vida me trae. Ven, campanas de Belén, que yo no lo hago Comedy, que mi amor hoy has dormido. No me trae nada. Por eso, yo... A llamas, que mi amor, yo... Ah, por eso conmigo. que hoy la nació. Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad. Tintin, 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 tindo. Vamos al pasar, poco, sin par, con el sabor angelical, voy del flor, ritmo gentil que al corazón colman el paz. Tintin, 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 y su bondad nueva nos da transformación. Tintin, tintin, este es el son, cantando el amor, todo es canción. En el redor, con los demás, llevan su voz, bingo, bingo, quiero decir, ven a adorar, al Salvador, que hoy en el Dios, ritmo festivo, que hace sentir al corazón felicidad. Bienvenidos a la Navidad, bienvenidos a la Navidad, bien, para pasar con los pais, con esa voz angélica, hoy en el sonrismo festivo, que hace sentir al corazón forma de dar. ¡Din, don, din, don! ¡Din, don, din, don! Sí, la verdad es que se me ha hecho corto, cuando me he dado cuenta estaba bajando el telón. No parecía que fuera el final definitivo, pero sí, la verdad es que transmiten una belleza especial, la manera de cantar el villancisco toda la vida, pero de otra manera. De otra manera, y ya te he dicho, vamos, se me ha hecho cortísimo. Es que en torno al sexto o séptimo año que concursa la Coral por Tus Album, la modalidad de coral polifónica, porque es también el tiempo que lleva la modalidad en el concurso, una modalidad que se abre a otros tipos de música, otra forma de entender la Navidad. Que no sé, José Luis, si se estilaba esto en tus tiempos, esto de la música polifónica. Bueno, la música polifónica, la verdad es que es algo que se estila de muchísimos años, o sea, que es algo que existe de hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que Algeciras se ha ido integrando poco a poco en todas estas variedades de compás, tanto de compás, de cantar a la Navidad. Pues mira, estábamos hablando de eso, yo creo que mejor que nadie nos podrá contar el presidente de la Sociedad Algeciraña de Fomento, Fernando Morales, cómo es que esto de la música polifónica se mete en el sarao de la Navidad. Buenas noches, ¿qué tal los dueños van aquí? Pues mira, la SAP, que de momento tuvimos que se ha pedido el concurso a los otros, que somos corales polifónicas, pues desde el primer año estamos viniendo, y la verdad es que en los últimos años hemos tenido bastante suerte, porque los premios, pero no solo, nosotros como entidad cultural de Campos de Libertad, siempre hemos querido apoyar este tipo de concursos, son concursos comarcales, bueno, creo que estamos en Andalucos, ¿no? Sí, además. Exactamente, y que se hacen en nuestra ciudad, en la comarca de Campos de Libertad, en Algecira, y que yo creo que es muy bonito, es más, ya digo desde aquí que he animado a la Federación de Corales de Andalucía para que el año que viene seamos muchas las que vengamos, y vamos a ver si lo hago yo, por mi culpa, que esto duele mucho. Bueno, Fernando, la música polifónica, además la Sociedad Algeciraña de Fomento se viene encargando de demostrar que puede ir más allá de sus fronteras originales, por así decirlo, que es la música sacra, la música de iglesia, la habéis demostrado en infinidad de ocasiones con el musical, con distintos musicales, llevando la música pop, pero además el villancico como algo, de alguna manera también religioso, pero más del pueblo, no podía faltar, ¿no?, en vuestra interpretación. Sí, bueno, tradicionalmente es verdad que todo lo que es villancico y música sacra, él estaba asociado a la música polifónica y seguimos haciéndolo, y la prueba es lo que hemos querido hacer hoy, demostrar que se puede venir a cantar sin ningún tipo de instrumento, solo con el instrumento de las voces, pero también es cierto que en la coral Portus Albus, junto con el coro Infantil Encanto, que pertenece a la sala, los últimos años estamos intentando que vean la gente que no solo se puede hacer ese tipo de música, que es de lo que te has dicho, de música del pop, que hemos hicimos este año pasado, de los 80 y de los 90, se puede llevar a cuatro voces y hemos conseguido, gracias a esto, que si habéis visto la primera línea de la fila de la Soprano, todos eran jovencitas. Sí, nos hemos dado cuenta. Entonces, estamos consiguiendo un cambio generacional y, bueno, que desde aquí ya digo, que el que se anime ya sabe dónde estamos, Avenida Fuerza Armada 15, yo siempre hago anuncio de convocatoria, el que quiera aquí estamos. Pues ya lo sabéis, la Escuela de Canto, además, que tiene la Sociedad de Algencia de Fomento, en la Avenida Fuerza Armada, está abierta a todo el que quiera participar, porque es que además está creciendo cada vez más y la coral cada vez participa más en todo lo que tiene que ver con la vida cultural de la ciudad. Fernando, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias y felicidades a la Corporación Municipal por hacer este tipo de eventos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, José Luis, pues continuamos. Ahí quedaba, ¿no?, el testimonio. Me estabas contando, ¿no?, que la música polifónica... Sí, lo que pasa... Bueno, de todas maneras, ellos llevan muchos años trabajando en Algeciras, el tema de la música sacra, que llevan muchos años trabajando y, bueno, y se están viendo los resultados. Porque esto es una cosa de que no se ve de un día para otro. Esto es un trabajo constante y un trabajo... Porque, como estamos viendo, es algo que, bueno, que hay que trabajar muy bien, que tiene que tener personal para ello, que tiene que ser una ciudad grande, que es una ciudad, como decir, que cada vez es más grande, pues hay más variedad, hay personas que tocan todos los palos, hay personas, entonces, bueno... Entonces, esto es lo que hace de que todas las modalidades puedan ir subiendo y puedan tener cada vez más calidad. Claro que sí, demuestra, además, eso, la riqueza, la variedad cultural que cada vez más tiene Algeciras. Bueno, José Luis, sobre las tablas tenemos ahora mismo a una de las primeras rondallas de la noche, que es una rondalla que viene de la línea, es muy querida en esta ciudad porque lleva viniendo aquí muchos años y son muchos lazos, es la rondalla de los Campanilleros del Junquillo, una rondalla muy conocida en Algeciras, ¿verdad? Efectivamente, esta rondalla, los Campanilleros del Junquillo, llevan viniendo a Algeciras, pues prácticamente, yo creo que todos los años, desde que se empezó a celebrar el concurso, y creo que desde antes también. Es una rondalla, como bien has dicho, muy querida aquí en Algeciras. Su director, que falleció el año pasado, era Pati Chulo, famoso Pati Chulo, que era muy querido aquí en Algeciras. Ahora mismo, quien está llevando la rondalla es su nieta, que la ha dejado el testigo, y a mí me gustaría explicar un tema muy curioso. Esta rondalla ha tenido una evolución, porque ha pasado de la forma de tocar de la línea, que es diferente a como se toca los compases en Algeciras, pues se ha adaptado a la forma de tocar en Algeciras, o sea que prácticamente se puede decir que es una rondalla algecireña, en sus compases, en su forma de interpretar, en todo, y por eso inclusive se han metido en la modalidad de rondalla de Algeciras. Algeciras, hasta ese punto no llega la comunión cultural entre los dos pueblos. Hay que decir, efectivamente, que esta rondalla la funda en el año 1986, José Moreno Periquene, que luego con el tiempo fue conocido efectivamente como Pati Chulo, y es un hombre, además, un auténtico emblema del mundo de la Navidad en el campo de Gibraltar, que nos dejaba, tristemente, hace poco, y que recibió, además, un homenaje precioso anoche por parte de la rondalla de los pastores de la Bajadilla, recibió un homenaje precioso por parte de Nuria y de su gente, ¿verdad? Efectivamente, es lo que hemos dicho anteriormente, era un personaje en Algeciras muy querido, un personaje que se hizo querer desde que empezó a llegar aquí al concurso, participaban todos, estaba siempre mezclado con las mismas rondallas, y lo curioso es lo que estaba comentando antes, la evolución que ha ido teniendo su rondalla hasta llegar. Además, otra cosa, ha traído cantantes solistas muy famosos, que luego han cantado en la copla y han cantado en muchos sitios, y lo traía al Pati Chulo cantando con ellos. ¿Algún ejemplo que se te venga a la cabeza? Sí, le pongo cara, pero no le pongo nombre. Ahora mismo recuerdo dos o tres que estuvieron en la copla cantando, pero no le pongo nombre ahora. Creo que Jonathan Santiago no puede ser que fuera uno de ellos. Efectivamente, efectivamente. Pues bueno, esta rondalla que tiene esa trayectoria de cerca de 40 años en el campo de Gibraltar, con mucha vinculación con Algeciras, y que este año tiene además esa particularidad de la ausencia de su alma mater, de José Moreno Periquene, de Papi Chulo, que nos dejaba recientemente y que además ha estado muy presente en el concurso, lo estuvo anoche, como hemos dicho en ese homenaje, en el final de la actuación que hicieron los pastores de la Bajadilla, en el homenaje a Papi Chulo. Pues esto no es exclusivamente de Algeciras, aunque Algeciras tiene su marca propia, esto es del campo de Gibraltar y aquí se demuestra. Efectivamente, mira, es algo que sí me gustaría destacar, como ya estuvimos comentando anoche, es una de las rondallas adaptadas, adaptar prácticamente a la forma de tocar las rondallas de Algeciras y con su cascabelera, que las rondallas de la Lina no llevaban cascabelera, no llevaban cascabelera y además tampoco llevaban zambombas, llevaban bombos. Las rondallas de la Lina llevaban bombos y ellos traen ya zambombas. Qué curioso, ¿no? Cómo poco a poco han ido adaptándose, ¿no? Efectivamente, han ido adaptándose a la modalidad nuestra y hasta tal punto de que ya participa en el concurso como modalidad de rondalla. No sé si han llegado a conseguir algún primer premio en Algeciras algún año. Han estado cerca, ¿no? Han estado cerca, es muy fuerte la competencia, hay que tener en cuenta que las rondallas de Algeciras llevan un rodaje ya de muchos años de adelanto sobre ello, que prácticamente están ahora entrando un poco en la modalidad y aprendiendo la modalidad y perfeccionando los compases, aprendiendo de lo que ven en las demás rondallas, con lo cual esto requiere un rodaje. Sí es muy importante decir que tienen unas voces siempre buenísimas, el coro de voces está buenísimo. Sí, porque la línea se ha caracterizado tradicionalmente por tener gente que canta muy bien en todos los palos, ¿no? La copla lo han mencionado antes, el flamenco también, es un pueblo que lleva la música por bandera y que aquí en la Navidad no podía ser menos, ¿no? También de tener esa marca de los intérpretes vocales, ¿no? Efectivamente. Yo creo que casi están ya preparados. Seguramente hará una especie de homenaje o algo, yo preveo de que algo va a ver al patichulo. Sí podríamos recordar a los que están oyendo, los que nos están viendo, cuál es la actuación que debe de tener, según la fase, las rondallas. La rondalla, lo primero que es, se hace una presentación. Después de la presentación, se tiene que hacer como una especie de demostración de que domina los diferentes compases navideños. Es eso que vemos que se detiene mucho tiempo en los instrumentos, es porque están obligados a demostrar la exhibición de compás. Están obligados a hacerlo. Los dos compases clásicos de la rondalla son el son de bal y el compás de pastor. Son los dos clásicos. Luego puede haber diferentes modalidades que se mezclan unos con otros. Pero esos dos es obligatorio de hacerlo, porque son los clásicos de la Navidad algecireña. A continuación viene un villancico popular, se puede cantar un villancico popular, y el segundo villancico o es inédito o ya puede ser libre. Ahí es donde entra o el villancico inédito, el que haya preparado la rondalla, o un villancico libre. Y ya al final la despedida. Pues esas son las partes de la actuación que tienen que tener según las bases. Efectivamente. Es la modalidad de rondalla. Es la modalidad de rondalla. Pues bueno, ustedes... Esto viene también para todas las modalidades. Ah, también, ¿no? Se aplica a todas, ¿no? A excepción de los compases, lógicamente. Claro, que eso es exclusivo. Es exclusivo, o sea que solamente presentación, dos villancicos y despedida. Y despedida. Y la exhibición de compás que ustedes pueden ver habitualmente en la rondalla. En la rondalla. Es una exigencia, además, de las bases para la modalidad. Es para que los telespectadores puedan distinguir en cada momento qué es lo que está haciendo la rondalla y por qué lo está haciendo. José Luis Jiménez Alcaraz es un auténtico experto en el mundo de la rondalla. Ha sido director de rondalla de los Segadores de la Bahía durante años. Maneja el compás a la perfección. Y ustedes no lo saben porque no lo están viendo, pero esta noche ha venido pergueñado de instrumentos. Ha traído su zambomba, su pandero, su sonaja. Y en algún momento de la noche yo creo que te encontraremos la oportunidad, José Luis, de hacer una pequeña demostración de los compases a nuestra audiencia. Seguro, seguro que lo vamos a hacer. Además, yo estoy esperando de que de aquí salga un coro apañado. El corón de Algeciras, ¿por qué no? Efectivamente, el corón de Algeciras. Bueno, pues mientras tanto, mientras el corón de Algeciras de momento es un mero embrión, mientras tanto los que de verdad dan el dos de pecho… Continuamos en esta noche la rondalla que concurren al concurso, pues ya se están preparando para actuar. Los campanilleros del Junquillo ya están preparándose para actuar. Nuestro compañero José Manuel Sánchez Bautista sobre el escenario, presentándolos. Mucha concentración, muchos nervios. Y como decía José Luis Jiménez Alcaraz, seguramente que alguna sorpresa, algún guiño, algún mensaje a la desaparición, a la ausencia de Papi Chulo. Pero está su nieta ahí en primer lugar, ¿verdad, José Luis?, presidiendo la agrupación. Efectivamente. Y mucha emoción ahora mismo en todos los componentes de esta rondalla de la línea. Su nieta lleva prácticamente el mismo tiempo, desde muy pequeña cantaba con él. Canta muy bien también la nieta, ¿eh? Canta muy bien y, bueno, y la ha dejado el testigo y es una buena directora de rondalla. Pues, efectivamente, preparándose están ya las rondallas, los campanilleros del Junquillo, la rondalla de la línea que se prepara ya para actuar en el Teatro Municipal Florida. Que nos va a hacer la presentación. Cuenta la historia. Que allá en Jerusalén, nació el rey, el Dios de Israel, lleno de luz al nacer y de dolor a la vez. Contemplaban, peregrinos, el camino hacia él. Se encontraron a un niño sin cuna, sin agua, pero nadie sería, nadie sería tan grande como él. Que allá en Jerusalén, nació el rey. 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 Que allá en Jerusalén. Que allá en Jerusalén, nació el rey. 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 Y en Jerusalén, nació el rey. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esa era la sedición de compás, ¿no? La sedición de compás, ahora toca el villancico tradicional Pues ahí están esos campanilleros de los Junquillos, efectivamente muy presente el homenaje desde el principio a la figura de Papi Chulo con esa estrella. También la directora, su nieta Belén, lleva una cinta en el bastón donde se puede leer siempre en mi corazón, abuelo. Tanto, que voy a hacerte una cuna, con mi canasto, con mi canasto, con mi canasto. Cármate y duérmete, es un mío, duérmete que yo te canto. Cármate y duérmete, es un mío, duérmete que yo te canto. Duerme y deja que te arrugue con la nana del canasto. Duerme y deja que te arrugue con la nana del canasto. Duerme y deja que te arrugue con la nana del canasto. ¡Ai, con mi canasto! Duerme y deja que te arrugue con la nana del canasto. Duerme y deja que te arrugue con la nana del canasto. ¡Cármate y duerme y deja que te arrugue con la nana del canasto. Duerme y deja que te arrulles con la nana del canastón. Duerme y deja que te arrulles con la nana del canastón. Duerme y deja que te arrulles con la nana del canastón. Duerme y deja que te arrulles con la nana del canastón. A mí me lleve el alma. En mi canastón traigo mi alma pa' ti. Mil flores blancas con el yo. Y sin traición y sin engaño. Duerme y deja un beso. Llanto no Manuel, llanto no. Que a mí me duele tu dolor. Descansa que mi canastón a veces. El consuelo de los dos. Cálmate y duérmete. Es un mío. Duérmete que yo te canto. Duerme y deja que te arrulles con la nana del canastón. Duerme y deja que te arrulles con la nana del canastón. Duerme y deja que te arrulles con la nana del canastón. Duerme y deja que te arrulles con la nana del canastón. La nana del canastón muy conocida porque ha sido muchas veces interpretada aquí en el teatro. Y la verdad es que por mucho que se excusa más gusta todavía porque es un villancisco precioso. Muy bonito, muy bien interpretado. Con un aire muy flamenco además. Efectivamente. Mucha energía tiene esta rondalla. Los campanilleros. Los campanilleros. Creemos que ahora viene el homenaje. Parece ser. Sí, se ilumina esa estrella que parece que simboliza la estrella en el cielo. Y aparece en el fondo además la imagen de Papi Chulo. José Moreno, Toriquene, Papi Chulo. ¡Vamos! 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 La familia reunida está para uno muy alegre y otro que triste que está. En la mesa no faltaba ni el vino ni un trozo de pan. Solo falta tu presencia y el día de Navidad. Su familia lo esperaba el día de Navidad. Pero el niño lo llamaba, él lo quería adorar. Le cantaba villancito al divino celestial. Le cantaba villancito al divino celestial. Le cantaba villancito al divino celestial. Soná y tu basuta están huércana esta Navidad. Abuelo desde el cielo, enséñame compás. Porque el abuelo no está. Porque el abuelo no viene. Se dirigió hacia el portal. A ver al niño cómo se duerme. Porque el abuelo no está. Porque el abuelo no viene. Se dirigió hacia el portal. A ver al niño cómo se duerme. Entre el ayuno de mi siempre. Ya se duele a mi hija mazapá. Nana. Y a pesiños de mi abuelo. Se hacía con tranquilidad. Que la veneta de la casa. Y adorno de su Navidad. Y al son de campanillero. Hoy tu ronda ya te cantará en una estrella dorada Dereció para cortar, el al niño le llevaba Su cariño y su bondad, le tocaba su sonar Mira qué contento estás, siempre te recordaremos en tu Navidad Abuelo desde el cielo, enséñame el compás Tu sonar y tu batuta están huérfana esta Navidad Abuelo desde el cielo, enséñame el compás Porque el abuelo no está, porque el abuelo no viene Se dirigió hacia el portal, pa' ver al niño como se duerme Porque el abuelo no está, porque el abuelo no viene Se dirigió hacia el portal, pa' ver al niño como se duerme Porque el abuelo no está, porque el abuelo no viene Se dirigió hacia el portal, pa' ver al niño como se duerme Porque el abuelo no está, porque el abuelo no viene Pues era el paso doble inédito efectivamente, con el homenaje que no podía faltar Efectivamente, es lo que esperábamos, un homenaje muy sentido Que llega mucho al teatro, con lo cual el público pues está Entregado, entregado totalmente Ahora viene la despedida Que bonito, eh, que bonito Muy bonito Quítado, eh, que bonito Bien, me 신나ñame el abuelo, a mi amigo Muy bonito, eh, que bonito Al amanecer el día y el canto de un ruiseñor, el canto de un ruiseñor. Las floreñas florecían porque quieren ver a Dios. Que ya ha nacido el Redentor, que ya ha nacido el Niño Dios. Que ya ha nacido el Redentor, que ya ha nacido el Niño Dios. La Virgen María cantaba aunque llena de dolor, aunque llena de dolor. Porque ya tiene en su brazo al Divino Salvador. Pues de la vida sucesa, María no me llores más. Pues de la vida sucesa, María no me llores más. El Niño también lloraba y a Babel le sonreía. En un pesebre muy frío, su padre lo recostaba. Duérmete, mi dulce Niño Dios. Duérmete hasta que llegue el alma. ¡Vamos presurosos! ¡Vamos presurosos! ¡Vamos a contar! ¡Que el Rey de los Cielos hemos de salvar! ¡Vamos presurosos! ¡Vamos presurosos! ¡Vamos presurosos! ¡Vamos a contar! ¡Vamos presurosos! 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 ¡Vamos presuros! 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 y reventó, que ya ha nacido el niño Dios, que ya ha nacido el reventó, que ya ha nacido el niño Dios, que ya ha nacido el niño Dios, que ya ha nacido el reventó, que ya ha nacido el niño Dios, que ya ha nacido el niño Dios, que ya ha nacido el niño Dios. Pues así se despide esta rondalla, los campanilleros del Junquillo, con ese homenaje tan bonito, tan entrañable, al alma mater de la rondalla desaparecido, José Moreno Periquene, conocido como papi chulo muy buena actuación redonda la de los campanilleros pues sí la verdad que están están muy bien muy bien tanto en voces como bien yo creo que está en su línea van por cada vez se le va anotando el progreso que van teniendo y bueno y aquí se están felicitando abrazando están contentos de su actuación con lo cual pues entendemos de que están de que han cubierto las expectativas que ellos tenían sin duda no y sobre todo porque de lo que se trataba era de dejar el corazón como lo han hecho como lo han hecho tratándose de lo que se trataba no tratándose de la primera vez que actuaban sin sin la presencia de del alma mater de la rondalla nosotros estamos aquí ahora hemos sacado un momentito de la celebración estamos aquí con la directora de la rondalla de los campanilleros del junquillo belén rodríguez moreno nieta de josé moreno periquenes papi chulo el homenaje era lo que tocaba esta noche verdad pues sí la verdad que mucho cariño mucho amor a la vez mucho dolor un batiburrillo de sentimientos pero hemos hecho el gran esfuerzo me prometió no llorar llevo todo el día llorando el día de hoy y también parte de la noche de ayer la compañera nuria de pastores de la bajadilla también me dieron una sorpresa si había que destacarlo también el homenaje tan bonito que hicieron a la despedida además de su de su ronda ella la entregaron por completo al recuerdo de tu abuelo creo que la verdad que que va a decir una nieta una nieta hija pero creo que no se merecía menos lo hemos recordado alma mater de la rondalla la fundó en 1986 si no recuerdo mal y desde entonces pues ha sido el precursor de la navidad en la línea es lo que pasa que desde que era jovencillo con un chavalillo pues se iba de compadre a ver con los compadres con los amigasos en la bargata o descartos cogían una caña y ya está y ya estaba ya estaba el coro montado porque allí es verdad que en la línea le hicimos coro aquí son rondallas y eso y ya y venga para adelante para adelante lo que ella oficialmente pues en el año 66 y 87 pues ya se decantaron y ya está mi tío le dice lo sacamos que ella con la ropilla y eso de una botella de aníder mono sacaron la vestimenta mira tú qué anécdota más peculiar y a continuar que no termine verdad que sí que continúe durante los años esa llama que él entendió exactamente con mucho orgullo siempre lo llevaré por bandera mira gran maestro perdón mira yo conozco a tu abuelo desde desde siempre porque está siempre conectado con el concurso en algo de bien antico nos conocemos de los recuerdos yo te conozco desde muy pequeña porque tú venías con él siempre y la verdad era un personaje que se hacía querer en un personaje que llegó a que algeciras y el primer año que llegó ya todo el mundo conocía patichulo y todo el mundo a patichulo lo apreciaba todo el mundo con lo cual como tú muy bien ha dicho un homenaje que se lo merece totalmente es una persona querida no solamente la línea dignación en todo el campo de Gibraltar en toda la zona nuestra y también quiero felicitaros por el magnífico trabajo del grupo había hecho un trabajo magnífico cada año se ve una evolución espectacular y estáis en la línea desde luego ya mismo ya mismo le quitáis el puesto a la de aquí las locales o sea que 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 vaya en una línea buena relativamente claro que yo creo que es verdad que antes de concursar tenemos que ser compañeros intentar ayudarnos unos a otros y es verdad que son grandes amigos míos lo pudimos ver además anoche en el homenaje de los pastores de la bajadilla y de alguna manera se viene viendo a lo largo de todo el concurso que hay mucha fraternidad no no solamente entre algeciras y la línea sino entre los grupos que se conoce también el barbero de marbella pues muchos años y hay como mucha unión no aquí no se distingue del todo lo que tenemos ya con bastantes noticias que salen que ahora en navidad con un poquito de empatía de cariño de sabe no viene nada más efectivamente este es el contexto el mensaje pues sin duda esa es el mensaje y haya quedado la actuación tan bonita de su homenaje tan bonito que habéis hecho toda la ronda ya particularmente tú tomando además el testigo hemos visto además una cinta que colgaba del bastón que decía siempre en el corazón abuelo el bastón me imagino además que sería el de él no pues pues siempre en el corazón de su nieta de su rondalla y también de todos los espectadores belén enhorabuena y muchas gracias y mucha suerte gracias es una buena siempre estar ahí pues ahí quedaban las palabras de belén rodríguez moreno la nieta de josé moreno periquene de papi chulo que bueno muy presente durante todo el concurso muy presente durante no solamente esta noche también la noche de ayer no puede ser de otra forma porque las personas que dejan huellas las personas que siembran una semilla efectivamente yo pienso de que en este mundo hay que ser agradecidos y personas de que se han dedicado media vida prácticamente a esta tradición pues hay que reconocerlo no sería justo no reconocerlo vamos así es pues bueno pasamos página porque la realidad es que la noche tiene muchos momentos que nos van a deparar bonito de todos los de todas las modalidades nunca mejor dicho porque además este concurso andaluz de villancico que está abierto a toda andalucía está abierto a todas las modalidades que están admitidas por supuesto por las bases pero que reúne muchas maneras distintas de cantar la navidad y una de ellas ya lo saben ustedes es la del coro flamenco es el primer coro flamenco que vamos a tener en el concurso anoche hubo hubo algún coro pero pero no era la en la modalidad concreta de coro flamenco como este que nos viene de marbella los del patio el coro flamenco josé luís bueno la navidad en algeciras ha vivido tradicionalmente en la rondalla ahora está muy de moda esto de la zambomba y todo esto que no es nuestro origen tradicional no pero bueno también tiene la vida efectivamente el tema ahora se celebra muchas zambombas por el tema claro se canta por alegría se canta por entonces este tipo de cantar pues lógicamente gusta y engancha no es diferente no tiene yo pienso de que tiene cabida a todos los diferentes palos que se puedan interpretar cantando la navidad no aquí no sé no se debe de excluir a nadie sino simplemente cada uno tiene su su público cada uno tiene las personas y lo que es la zambomba la verdad que últimamente está enganchando mucho el tema va mucha gente a jerez a ver la zambomba o aquí la celebran en algeciras traen muchos sitios y bueno y bien yo pienso que que todo esto es todo esto es cultura efectivamente y en definitivamente la cultura es lo que lo que hace al pueblo cada vez más listo y más inteligente así en definitiva es una demostración de riqueza de variedad y al final de bueno pues un amor a la navidad que se manifiesta de manera muy distinta estábamos viendo antes no lo comentaba como la línea se ha ido aproximando al estilo de la rondalla de algeciras bueno algeciras de alguna manera se ha ido aproximando también a la zambomba jerezana no son maneras de que entre todos nosotros no nos contaminemos nuestra nuestra música no efectivamente aquí lo que ocurre es que puede haber lógicamente lo que es mejorar en lo normal siempre cualquier coro cualquier actividad tiene que ir mejorando pero hay un hay un como yo le diría hay unos límites a la hora de mejorar claro hay una serie de cosas que sí hay que respetar hay unos canones unos cánones por decirlo de alguna manera que estás estos cánones tiene que respetarlo porque es que si no te sale ya de categoría podrá hacer otra cosa y lo podrá hacer muy bien claro pero no lo que en principio quieres tú que sea claro y para eso está la tradición no de mantenerla pues bueno la idiosincrasia que tiene cada modalidad cada música cada estilo no está este coro flamenco que como decimos viene de málaga se llama los del patio es un coro dirigido por alfonso bernal que lleva poquitos años en funcionamiento además es un coro no muy numeroso y que bueno vamos a ver qué nos traen desde la localidad vecina de marbella que participa mucho del concurso de algecireño en la localidad de marbella y la localidad de marbella viene mucho aquí si la parte de la parte de málaga es la parte donde vienen más coros y más pastorales siempre por la parte de málaga aunque por la parte de sevilla y la parte de huelva vienen también algunos pero son menos de la bahía de algeciras este año sin embargo han venido pocos coros de la bahía de algeciras normalmente suelen venir de los municipios de la bahía de cadiz perdón de la bahía de cadiz la bahía de cadiz bueno pues va a ser el primer coro flamenco del concurso anoche ya lo hemos dicho hubo grupos de otras modalidades también de coro pero de coro no en la modalidad de flamenco sino el coro a solas no generalmente vinculado con los coros recieros de hermandades de otros municipios como la hermandad del castillo de lebrija en este caso es el primer coro flamenco no es el primero pues no es perdón no es el único porque esta noche también vamos a tener un segundo que viene de san fernando canela en rama con lo cual vamos a tener momentos también para esta modalidad a lo largo de la noche ellos están preparados ellos están en formación sentados todos en semicírculo delante de el telón que se va a abrir en cuestión de muy poquitos minutos para escuchar a este coro flamenco que viene de huelva los del patio quizás sea este momento de espera un buen momento josé luís para que repasemos esto de los compases tradicionales de la rondalla de algeciras ya sólo hemos dicho que el viene aquí ataviado con su con sus instrumentos bueno verá el podemos bueno yo pienso yo creo que no nos va a dar tiempo no nos va a dar tiempo porque parece que se están preparando ya así parece que se prepara y bueno pero vamos a tener tiempo durante toda la noche para poder y contando una anécdota y contando cosas de la de lo que es la ronda de algeciras así será la noche es larga la noche promete todavía muchas emociones muchas sensaciones alrededor de la navidad ya llevamos unas cuantas las vividas tanto anoche como en el ratito que llevamos ahora y se trata un poco de esto de que disfrutemos todo y de hacerles llegar a vosotros está este sentir de la navidad a través de la retransmisión en directo que le ofrecemos aquí en la televisión municipal en honda algeciras televisión ya sabéis también pueden seguirnos en directo a través de redes sociales a través de la face del facebook donde algeciras a través de la página de youtube donde algeciras y también de la web honda algeciras donde le retransmitimos en directo como decimos este concurso que vive esta su segunda y última noche en la que conoceremos también a los ganadores el 25 concurso andaluz de villancico un concurso que sitúa algeciras en la ciudad de algeciras es el momento ya para el tercer grupo de la noche que ya se dispone para afinar los últimos detalles de sus instrumentos de las voces porque el talón se va a abrir para este coro flamenco de marbella los del patio le decíamos que es la 25ª edición 25 años de concurso andaluz de villancico un concurso que sitúa algeciras en el epicentro de la celebración de la navidad en toda la región y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir orgulloso no ahora si se abre el telón y ahí los tenemos los del patios pero efectivamente que harán la presentación efectivamente bien Aquella estrella, aquella estrella viene anunciando la buena nueva, la buena nueva va a ir alucinando y un clavelillo con olor a santo viene a la tierra para rescatarnos y para librarnos del odio y del mal y a todo el mundo traerá amor y paz para que en estos tiempos de la Navidad recordemos los buenos momentos y nos acordemos de los que ya no estamos y nos convirtamos en una familia de amor y de paz ¡Que viva la Navidad! Los acordemos de los buenos tiempos Los acordemos de los que se fueron ¡Que convertido en una familia de amor y de paz! ¡Que viva la Navidad! 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 Pues esa ha sido la presentación ¡que viva la Navidad! Ahora dejamos de mirar queansen ¡Vamos! ¡A la seguridad! ¡Vamos a la gente que está muy bonito! ¡Vamos por la vida! ¡Qué bonito este teatro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este teatro! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un popurrí. Nos quedábamos aquí con vosotros toda la noche, pero no puede ser. Hay más agrupaciones que tienen también que cantar. Así que este popurrí va dedicado para todo el Teatro de Ajecidá hoy. Así que ¡vamos ustedes! Sin duda, el alma mater del grupo se ve claro quién es, ¿no? Efectivamente. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada. ¡Gracias! Me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar. Y empiezo a cantar. Y al oírme todos los marillos que están en las ramas se echan a volar. ¡Gracias! Me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con esa fiesta por rumba navideña se han despedido este coro flamenco de Marbella, los del patio, alegría no les ha faltado encima del escenario, han transmitido... Efectivamente, lo han pasado muy bien, el público en butaca también lo ha pasado muy bien que es lo que se pretende, y seguimos, seguimos Y seguimos, efectivamente esto es una fiesta, se ve que es un grupo además de reciente creación ya lo decíamos, llevan una trayectoria de dos o tres añitos y en definitiva pues eso, rebuscar entre todas esas músicas que suenan tanto ahora en la música de la zambomba, que es lo que lleva por bandera este coro flamenco esta modalidad del coro flamenco, y ellos pues bueno, han transmitido han echado un rato de mucha alegría y lo han transmitido en el escenario y efectivamente seguimos como muy bien dice José Luis Jiménez Alcaraz nuestro impagable corabolador de esta noche, uno de los hombres que más sabe sobre Navidad y sobre rondalla en Algeciras, y sobre rondalla vamos a hablar ahora José Luis, porque lo que viene a continuación es nuevamente una rondalla de Algeciras, los pastores de Santa Micaela Efectivamente, llevan poquitos años, me parece que son dos o tres años saliendo y bueno, y además, pero el director sí es un rondallista que lleva mucho tiempo saliendo a rondalla José Ezequiel Molina Efectivamente, Ezequiel lleva mucho tiempo saliendo a rondalla desde pequeñito él tocaba la castañuela, supongo que le la tocaba muy bien por cierto era un especialista en el tema de la castañuela y bueno, con lo cual tiene muchas tablas y sabe lo que es llevar una rondalla Pues bueno, estamos asistiendo a este concurso a muchos fenómenos de estas características porque hay que fijarse que anoche tuvimos a los pastores de Judea que debutaba una rondalla que sin embargo llevaba como director a Chicha Junior que era, bueno, pues es ese exponente de una rondalla de toda la vida que coge un grupo nuevo y hace que esto continúe pero no fue el único caso porque también tuvimos los pastores de la vía que llevan dos o tres años también en la Navidad algecireña esa rondalla de la Barriga de la Juliana con la particularidad de que además eran personas mayores y igual, llevados por Jessica Cayuela como directora también un exponente de toda la vida de la Navidad algecireña y en este caso pues asistimos a lo mismo, ¿no? Ezequiel, un rondallista de toda la vida que sigue, que saca una nueva agrupación que lleva dos o tres años sobre las tablas todo esto viene a demostrar en definitiva, José Luis que hay gente dentro de la Navidad algecireña Efectivamente, que hay cantera que bueno, que hay rondallistas que están un tiempo tocando en diferentes rondallas porque Ezequiel estuvo en dos o tres rondallas hasta que llega un momento que da el salto y dice bueno, pues voy a sacar mi rondalla que creo que este es el objetivo el objetivo es de que haya nuevos directores y que haya, y que bueno, y que la cantera siga hacia adelante Efectivamente, además subrayar también importante que es nuevamente una agrupación del barrio de La Bajadilla sinónimo inequívoco de que estamos ante una zona de Algeciras muy vinculada a la Navidad y a la tradición Efectivamente, efectivamente aquí lo vemos a este tiempo bueno, pues aquí colocando a su rondalla con los nervios lógicos de la actuación que viene preparándose efectivamente Efectivamente, está Rebolo que para esto es un fenómeno Es número uno Y le da una tranquilidad a todo el mundo, espectacular a todos los directores y a los componentes de los grupos le da una tranquilidad porque la forma en que lo dicen que lo hablan y como tranquiliza al grupo es digno de ver o sea que nosotros tenemos la suerte de estar moviéndolo desde aquí y la verdad es que os puedo decir de que es un trabajo excepcional Es un profesional como la Copa de un Pino lo decíamos también anoche los que han tenido la suerte de verlo trabajar detrás del telón tenemos en Algeciras probablemente uno de los mejores regidores de escena que pueda haber en el panorama Yo tuve la suerte de todo el tiempo que estuve saliendo con la rondalla que fueron 12 años con él también y la verdad es que sigue siendo espectacular Pues bueno, se están preparando detrás del telón los pastores de Santa Micaela y nuevamente una rondalla nuevamente una rondalla de Algeciras nuevamente el estilo tradicional pero José Luis, que lo sepa la gente ¿Qué es exactamente una rondalla? ¿En qué se caracteriza? Bueno, podemos... La rondalla se diferencia de cualquier otro grupo por los instrumentos Un grupo puede haber de todo tipo puede haber coral, puede haber de todo tipo que se dedica a cantar la Navidad pero lo que diferencia a una rondalla es su instrumento los instrumentales que lleva Son instrumentos todos de percusión todos clásicos todos los instrumentos que se podía encontrar en su momento en las cazas como puede ser un almiré unas zonajas que se hacían una piña de cascabeles que también se le ponía cascabeles se la hacía los panderos que también se hacían los panderos con pellejo de conejo Sí Y la zambomba que también se sacaban las pitas esta hacía la zambomba O sea, esta es la gran diferencia que hay de una rondalla a cualquier y luego la rondalla se caracteriza por su compás Por su compás Es la diferencia de cualquier otro grupo cualquier otro grupo se caracteriza por sus buenas voces porque cantan muy bien porque cantan a tres o cuatro voces pero sin embargo la característica de la rondalla es precisamente el compás Ajá, el compás que además ya nos lo explicaste en algún momento a lo largo del concurso hay varios compases muy concretos habrá noche para verlo porque además ya nos estamos nos estamos preparando para esta actuación pero tal y como comentaba el tema de los instrumentos no hay, solamente hay percusión y además ese carácter rudimentario casi que tienen los instrumentos induce a pensar que la rondalla en Algeciras nace de una manera casi espontánea con lo que había a mano Efectivamente, efectivamente Ya vamos a empezar con la presentación Si, ya mismo se va a levantar el telón de esta rondalla de Algeciras que viene de la barriada de la Bajadilla la rondalla Los Pastores de Santa María Micaela que ya hemos dicho que es una rondalla joven en cuanto a su trayectoria lleva dos o tres años participando pero su director es un director experimentado José Ezequiel Molina Ya los escuchamos Un año Soñando que llegaba este momento Un año entero pa' soñar este reencuentro Soñando que de locas se han empezado a peinar que de casa con el tráez salía Ni llego tarde Soñando que tu puerta ya la veo Que la voz empiezo a calentar Que siento que me matan estos nervios Que no llaman este sueño Por fin se hace realidad Que se levanta este telón Que comenzamos a temblar Que tengo frente a la gente mía Y aquí le canto en mi teatro En mi Florida Que te emociona lo que canto y que ojalá Este concurso vaya siempre hacia arriba Que tendrá esta fiesta tan bendita Que tendrá que vuelvo un año más Con solo la única intención de disfrutar La de ganar no es la mía Y aunque alguien lo contrario te pueda decir Quien me conoce sabe que es lo que yo siento Un año entero yo he soñado Un año entero solo por estar aquí Y aquí volvemos Haya quedado esa presentación de los pastores de Santa Micaela Una formación singular, ¿no? Porque van en dos grupos separados Sí, la presentación la tiene enfocada de esta forma Y ahora viene la exhibición de compás Efectivamente Que bonita cosa haya ido Un año entero ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí ha quedado esa exhibición de compás, mucha habilidad en los instrumentos, incluso hasta compás por bulería, hemos escuchado, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que la imaginación en estos casos se trata de sorprender como sea, ¿no? De sacar algo diferente. Auténticos maestros de cada uno de estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las castañuelas lo hemos podido ver en estas rondallas. que se prepara ya para su primer villancico, ¿no? El popular, el villancico popular. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedaba el primero de los villancicos. Sonido tradicional, pero cayendo algo en lo flamenco, ¿no? Sí. Ahora tenemos el segundo villancico, que va a ser uno popular o uno libre. Porque nos llevan inédito. Muy bien. Muy bien. Hasta una entrada por bulería. Hemos vuelto a escuchar. Me parece que tienen ese sonido en esta rondella. erwiertelante en esta rondella en. ¡Gracias! 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 histories적 imaginingarme en la parte de la luna y hacia abajo. Como animata en la parte futโывca, tienen que suficiente para programar, Alguan de cumplir una br aktivizada en esta lutera. Calla que trasla su lina y es a la muerte a que se ande. Viene cargada de espinas, dulces fatigas y clavores. Na, na, para unos ojos morenos. Na, na, para mi estrella y mi cielo. Na, na, aún la he recién nacido. Na, na, que se me ha quedado dormido. Cuando el río se ilumina los tesoros de mi fe. Que bonita luz divina y que delirio hay querer. Yo estaré siempre a tu vera. Que bonita, madre niña. Na, na, para unos ojos morenos. Na, na, para mi estrella y mi cielo. Na, na, aún la he recién nacido. Na, na, que se me ha quedado dormido. Na, na, para unos ojos morenos. Na, na, para unos ojos morenos. Na, na, a una eres recién nacido Na, 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 ea, ea Na, 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 ea, ea Na, 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 ea Na, 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 na ¡Vamos! ¡Vamos a Belén a ver a ese niño que acaba de nacer Estrellita grande ilumina a Belén Por un caminito vamos todos hacia él ¡Vamos a Belén a ver a ese niño que acaba de nacer Estrellita grande ilumina a Belén Por un caminito vamos todos hacia él Señora María, señor Chávez ¡Llégame, gente! ¡Llégame, gente! ¡Llégame, gente! ¡Llégame, gente! ¡Llégame, gente! ¡Llégame, gente! De su carácter que yo le cantaré, para que se vuelva hoy el niño Manuel, porque es flamestito de la cabeza a los pies. Vamos a Belén, a ver a este niño que acaba de nacer, estrellita grande ilumina a Belén, por un caminito vamos todos hacia él. Vamos a Belén, a ver a este niño que acaba de nacer, estrellita grande ilumina a Belén, por un caminito vamos todos hacia él. Vamos a Belén, a ver a este niño que acaba de nacer, estrellita grande ilumina a Belén, por un caminito vamos todos hacia él. Vamos a Belén, a ver a este niño que acaba de nacer, estrellita grande ilumina a Belén, esa formación en dos grupos, igual que hicieron la presentación, y una rondalla que recala en lo tradicional, pero que tiene su sello propio, algo flamenco, ¿no? Efectivamente, aflamencada, los villancicos que han montado este año son aflamencados, es una rondalla que está en evolución, lógicamente lleva tres años, con lo cual, bueno, pues va, está mejor que el año pasado, está mejor que el año pasado, y poquito a poco, pues yo creo que vamos, que lleva a un nivel bueno, lleva a un nivel bueno para, yo pienso que tiene que estar muy contenta con su actuación. Una rondalla muy joven en cuanto a la trayectoria, como decíamos, porque lleva una trayectoria aún cortita, de dos o tres años, pero con integrantes conocidos, entre ellos veíamos a la solista, era la hija de un personaje muy conocido del mundo de la Navidad también, y de otros mundos culturales de Algeciras, como era el Lolo, ¿no? Efectivamente. Y, como decimos, pues, una rondalla joven en su trayectoria, pero con mucho sello tradicional. Estamos aquí, nos acompañan algunos de sus integrantes, José Ezequiel Molina, no sé si eres el director, porque ella es la directora en escena, ¿no? Pero tú eres el director de la rondalla, ¿es así, no? Sí. Bueno, destacábamos, José Ezequiel, buenas noches, enhorabuena en primer lugar. Buenas noches, muchas gracias. Destacábamos, bueno, el hecho de que estamos viendo en este concurso un fenómeno que se repite, lo veíamos con los pastores de Judea, una rondalla nueva formada por el Hijo del Chicha, los pastores de la vía, que lleva una trayectoria de dos o tres años, pero también dirigida por Jéssica Cayuela, y en este caso, pues, también una rondalla joven todavía en la trayectoria, pero que está formada por rondallistas de toda la vida. Eso es importante, ¿no? Sí, hombre, es importante ir sumando, y contra más Argan, pues, mucho mejor. Hasta hace muy poco había, había muy pocas, muy pocas, y nosotros, volvió el Lorca, volvió la Bajadilla, el Chicha, que al final, a Javi, el hijo, el que la ha sacado, poco a poco estamos viendo gente, a ver si vuelve José Luis, a ver si lo sacamos. Y hay mucha gente que, por ejemplo, San Agustín, San Agustín, que todavía no ha vuelto, a mí me gustaría mucho que, es una ronda en la que yo me fijo mucho, porque yo he estado allí y siempre me ha gustado mucho, y seguramente a lo mejor a la gente le suene cosas de esta. Y también me gustaría que volviera también, y contra más, contra más seamos mejor. Claro que sí, fomentar y sacar el fuego de esta tradición nuestra, y que no se pierda. Y además, también lo hemos comentado a lo largo de la noche, la Bajadilla es muy presente, un barrio muy vinculado a la Navidad. Sí, yo me acuerdo, yo no vine exactamente, no empecé allí, yo empecé en Los Boliseros, de Los Boliseros después estuve en La Perlita, una ronda que salía cuando yo era chico-chico. De Alfredo. Yo salí allí también un año, y ya al siguiente año fueron dos agarros para Torcillo de Fátima, de Elvira, y Maricarmen, y ya como yo vivo allí, mi madre ya me... Y de allí ha salido mucha gente, hasta la Bajadilla, nosotros mucha gente somos de allí, hay gente en Los Ardeanos y otros pocos, en toda la ronda hay unos cuantos de la Bajadilla. Muy bien, destacábamos también eso, ¿no?, que no es un caso habitual el que el director de la ronda ya sea una persona distinta del director o de la directora de escena, en este caso es así, ella, ¿tu nombre cuál es? María del Mar Barona. María del Mar Barón, ¿Barona o Barón? Sí, Barona. Barona, bueno, pues enhorabuena, poquito tiempo, pero bueno, sacando adelante este venenillo de la Navidad, de la ronda ya, ¿no? Hombre, yo llevo muchos años también, yo empecé en Los Patrocillos de Fátima, y llevo muchos años, yo tocaba en Las Castañuelas, y el año pasado me ofreció Ezequiel de llevar el bastón, y digo, bueno, pues con lo que sea. Pues importante, además, viendo la juventud que tiene, es importante llevar ese timón. Está hablando de Castañuelas, pero bueno, hemos visto también un auténtico espectáculo esta noche, ¿no?, en Las Castañuelas, hace un momento. Bueno, te dejo con José Luis, una voz experimentada, José Luis, toda tuya, María del Mar. Bien, María del Mar, primero decirte de que Cede, que lleva mucho tiempo, desde pequeñita, que lleva las rondallas, las llevan las venas, con lo cual, pero sin embargo, te he visto muy suelta en el escenario, te he visto muy bien, te he visto muy, como diría, muy contenta de lo que estaba realizando y dirigiendo al grupo perfectamente, con lo cual te quiero felicitar, porque no es fácil, ¿eh?, llevar un grupo, estar delante del grupo, es complicado, es complicado. Y luego también a Ezequiel le quería felicitar también por la dirección del grupo, por esa Castañuelas, que la trabaja muy bien, que la hace el... Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, y además lo hemos estado comentando antes, la polivalencia que estamos viendo este año en las rondallas, que diferentes miembros de rondallas cambian de instrumentos, que eso no era muy habitual, efectivamente, no era una cosa muy habitual, ¿eh? Lo llevaba, llevaba repique, corgando, porque hacía falta, hacía falta en algunas canciones, el que lleva repique, el Ale, ha tenido que coger la zambomba, porque las dos zambombas del año pasado no están, eran nuevos, o sea, medio grupo nuevo, entonces hemos hecho malabares lo que hemos podido, lo que hemos podido. Bien, bien, que está muy bien, pero es algo que ha llamado la atención, porque como tú sabes, no es una cosa normal, es una polivalencia, que bueno, que está ahí y se puede desarrollar, y punto. Incluso el sonido también lo hemos destacado por bulería, ha sonado en el solo, en alguno de los solos, pero también en alguno de los solos instrumentales, ¿eh? Sí, sí. En un sello, ¿no? Es, cuando volvimos, era algo que a mí me gustaba, a mí me gusta el flamenco, y antes se veía, antes de vez en cuando, en San Agustín sobre todo, se ha visto, y ¿qué pasa? Había gente que ya, o sea, todas las rondallas no lo hacían, entonces a mí siempre me gusta, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ya se ha convertido como un algo nuestro, algo que la gente... En la variedad está el gusto, la verdad, y que en la rondalla cabe perfectamente, en la rondalla cabe cantar por todos los palos, y eso es lo que le va a enriquecer en todos los aspectos, está claro. Claro, hay gente, por ejemplo, que dice, no, es que si mete bulería, mete flamenco, aquí se ha cantado colombiana, se ha cantado... Exacto, claro que sí. Pues bueno, enhorabuena a los dos, a María del Mar, a José Ezequiel, y enhorabuena a toda la rondalla, y bueno, mucha suerte, queda todavía un poquito, pero estamos cerquita. Nosotros ya hemos ganado. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Pues enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias, Luis. Pues ahí quedaba el testimonio de los dos integrantes de los pastores de Santa María Micaela. Bueno, se está preparando ya, parece que va a actuar de un momento a otro el siguiente grupo, que es el último antes, perdón, el último antes del descanso. Les decíamos que esta noche teníamos coro flamenco, hemos abierto en esa modalidad con los del patio de Marbella, y ahora es el turno de este coro Canela en Rama, que viene de San Fernando, y que a diferencia del coro marbellí que hemos visto, es un coro que tiene una trayectoria bastante más larga. Ya en el 2013, David Cuevas presentaba, compositor y autor de letras y guitarrista de este coro flamenco, ya presentaba discos, es un coro que ha actuado en Canal Sur, que tiene una larga trayectoria en Zambombas, Puerto Andalucía, y que tiene además también mucha trayectoria aquí en el concurso en Algecina. Efectivamente, ahora vamos a ver una variedad, yo creo que tiene un nivel muy importante el coro flamenco. Este coro flamenco lo conocemos, lo hemos visto muchísimas veces aquí en el concurso de San Fernando, y bueno, y nos va a maravillar, seguro, con toda actuación. Pues así es, el coro flamenco Canela en Rama, que viene de San Fernando, ha sido un coro que ha causado sensación en otras ocasiones, que ha actuado aquí en el concurso Andaluz del Florida, ya es un viejo conocido del teatro, y también de toda Andalucía. Ya se abre el telón con todos ustedes, el coro flamenco Canela en Rama, que nos hace su presentación. Gracias. 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 Ya huele a Canela en Belén. Qué manera de presentarse, ¿eh? Más completa y más bien llevada, ¿eh? El coro flamenco de San Fernando Canela en rama, demostrando, pues bueno, lo que demuestran todos los años, ¿no? Esa calidad, ¿no? Esa calidad, ese sonido flamenco, las voces, el compás, todo perfectamente bien ligado de este grupo que nos viene de la isla de San Fernando a cantarnos todos los años la Navidad en clave flamenca. Ya se prepara José Luis, parece, para el primero de los pasodobles. Efectivamente. El primero de los villancicos. De los villancicos, perdón. Se me ha ido con el carnaval. Y ahora voy a la segunda vez. Vamos. Vamos, vamos por la otra vez. ¡Vamos! Vamos allá, Nola. Vamos, ya fe. Ese. Vamos allá, ni la hija. Vamos allá, ni la hija. Vamos allá. Ose. Vero. Y tu cara. Con el canto de un jilguero, con el canto de un jilguero Ya se despertó, ya se bailando al amanecer, bendita ese día nuevo Con el canto de un jilguero, con el canto de un jilguero Ya se despertó, ya se despertó, ya se despertó, ya seberrya Va gritando la alegría y niño lo que más quiero, y niño lo que más quiero En el pico lleva flores, florecillas de mil colores Quieres hacerle una curina, terramenta borda Con el canto de un jilguero, amanecer ya en el portaf lighting José, la Virgen María ya es Navidad ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! Ahora sí, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Con el canto de un gilero, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Con el canto de un gilero, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Con el canto de un gilero, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Con el canto de un gilero, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Con el canto de un gilero, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Con el canto de un gilero, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Con el canto de un gilero, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Con el canto de un gilero, en un viejo potado, se encende la candela que el niño está tiritando de frío Hagan sido un día fatal, a un país que no ha recibido Venciende la cantera, que mi niño no ha recibido Venciende la cantera, venciende la cantera Venciende la cantera, venid a un mar, gritando de frío Bueno, pues qué hay de flamenco trae este coro Canalan Ramán El villancico por rumba, con qué fuerza, con qué juego de voces Y con qué perfección, eh, la melodía, el compás Fue un coro, bueno, con una trayectoria y una profesionalidad larga, ya lo hemos comentado Sobre las tablas de Florida El coro flamenco Canalan Ramán de San Fernando Abonamos ¿Cómo harán? ¿Cómo harán? ¿Cómo harán? Dice ¡Adiós! Soy la estrella que te guía, caminito hacia el portal Seguiré siempre a tu lado, nunca dudes de mi lealtad Cogiditos de la mano, llegaremos al portal ¡Al portal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Otra, otra, que no se vayan Porque el ritmazo Que era la petición del público Del Florida, el ritmazo que han traído Este coro flamenco de San Fernando A este momento Además justo en el momento del descanso Cuando parece que el cansancio Y pudiera empezar a hacerme ellas Nos han levantado, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es un espectáculo De verlo de tocar, cantar, cómo se entrega Llegamos, diez y media de la noche Hacemos un descanso de 30 minutos Sí, la verdad que sí Es un espectáculo, un auténtico Espectáculo el que nos ha traído este coro Flamenco de San Fernando Canela en Rama Que ha puesto ese punto y seguido De dejarnos un ratito para el descanso Bueno, nos queda ahora la noche es larga Y nos quedan ahora los platos fuertes Nos quedan Efectivamente Porque todavía queda noche Ustedes no se vayan Porque nosotros vamos a seguir Nos vamos a ir unos minutillos Pero volvemos Retransmitiendo con Al dedillo Sin despegarnos de aquí Mi amigo José Luis y yo Todo lo que queda Todo lo que queda esta noche En el orden de actuación Previsto después del descanso La rondalla de Algeciras Pastores de la Bella Bahía Le seguirá la pastoral de Málaga De Belén Málaga Pastores del Mar El coro de las cabezas de San Juan De Sevilla Nuestro Padre Jesús Cautivo La pastoral de Mijas Las Lagunas Y concluimos El cierre Con un clásico Donde los haya Como es la rondalla Algeciras Los aldeanos Efectivamente Por eso digo De que la noche Queda noche Queda para disfrutar Queda noche para disfrutar Nosotros no nos vamos a ir Vamos a estar aquí con ustedes Contando todo Como transcurre este 25 Concurso Andaluz de Villancico Pero ahora nos vamos A tomar un bocadillito Y a echarnos un refresquito Van a ser unos minutos No, que de todo hay que hacer En la vida Ya, ya, ya Claro, hay que hacer de todo Hay que hacer de todo Aquí está el amigo Pelayo Que se le abre la boca Porque tiene hambre ya Pues nada Será cuestión de unos minutos Y estaremos con todos ustedes A la vuelta Aquí en el 25 Concurso Andaluz de Villancico Ciudad de Algeciras En el Teatro Florida No se vayan Volvemos Ley, 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 ley ¡Gracias! ¡Gracias!